7 de diciembre del año 2022 información de último minuto noticias importantes noticias claves el día de hoy y es que mexicanos en las últimas horas se ha reportado que la esposa de uno de los ex gobernadores pillos lacras corruptos del partido acción nacional ya los tienen en la mira y así como lo escucha la esposa de este ex gobernador que ahorita les vamos a mostrar los detalles está siendo investigada por enriquecimiento ilícito importante importante el informarles de todo ello también como segunda información hablaremos sobre la detención de un funcionario allá en veracruz que generó mucho revuelo se puso bastante seria la situación inclusive bloquearon carreteras los mismos pobladores los ciudadanos allá en dicho estado los invitamos a que le empuje arriba a que se suscriban al canal y arrancamos de esta manera mexicanos qué les parece qué les parece fiscalía anticorrupción de durango investiga la esposa del ex gobernador o ex gober ladrón jose rosas aispuro recordando que este ex gobernador representó y representa al partido acción nacional la fiscalía informó que investiga a elvira barantes por presunto enriquecimiento ilícito agregó que hay dos órdenes de aprehensión adicionales a tres que ya se habían dado a conocer vamos a entrar un poco a detalles y posteriormente les voy a mostrar las declaraciones de parte de la fiscalía de durango aquí vemos al fiscal anticorrupción en pantalla unas declaraciones que dio ante los medios de comunicación pero miren por enriquecimiento ilícito no el día rodríguez fiscal anticorrupción de durango confirmó que se inició una carpeta de investigación en contra de la esposa del ex gobernador o panista el medio refiere que el servidor público manifestó que hace 15 días comenzó la indagatoria tras una denuncia ciudadana contra barantes expresidenta del dif estatal sin embargo destacó que hace falta avanzar en el análisis del caso hace cuánto tiempo dejó el cargo el puesto jose rosa saispuro el pasado 14 de septiembre y en medio de irregularidades de su administración no cantidad de desfalcos que hubo en durango sucede que llega esteban alejandro villegas que es el nuevo quien toma la batuta el nuevo gobernador que por cierto es un gobernador que representa la oposición pero en este caso dicen bueno no podemos tapar lo evidente aquí hay una serie de anomalías no únicamente el caso de aispuro sino su esposa y hay que llegar hasta el fondo del asunto vamos a escuchar las declaraciones bueno hay una carpeta que se inició que fue también público el que fue pues nos pusieron una denuncia al respecto y obviamente que se inició por supuesto la indagatoria correspondiente hace 15 días aproximadamente bueno habrá que hacer obviamente el requerimiento de información puntual obviamente es amplia porque tenemos que también hacer la solicitud a la comisión nacional bancaria tenemos que ver el tema de los bienes de los ingresos de los bienes que ya se tenían y si aumentaron estos si corresponden al aumento a los ingresos todo ese tema ya se está analizando por supuesto ahí lo tienen ahí está el fiscal anticorrupción hace 15 días ya las indagatorias parte de esta denuncia ciudadana presentada y es que es tremendo no es tremendo que muchas veces las esposas de los ex coberladrones utilicen al DIF como una forma de enriquecimiento esa es la realidad lo vimos en el caso de veracruz se acuerdan de veracruz javier duarte ex gobernador priista su esposa carime macías vean el desfalco en veracruz carime macías al frente del DIF entregó 415 millones a una red de 33 empresas fantasmas es una locura total y que por cierto actualmente carime macías está en el ojo del huracán porque en cualquier momento puede ser extraditada de reino unido que ya se fue a refugiar al reino unido puede ser extraditada a nuestro país para que para pagar los platos rotos las consecuencias de sus actos entonces así las cosas mexicanos pues una noticia que sacude por supuesto a estos panistas en información de último minuto y en otros temas vamos a platicar sobre lo que ocurrió en veracruz detienen a funcionario veracruzano pobladores bloquean carretera miren esta mañana la fiscalía de veracruz confirmó la detención de rafael gonzález cárdenas tesorero de sayula de alemán luego sucede y aquí es cuando entramos a los detalles la detención se realizó el martes alrededor de las 9 horas cuando el funcionario municipal junto con el capitán en retiro que es su escolta personal se trasladaban al palacio municipal para cumplir con sus funciones de acuerdo con las autoridades la detención se realizó cuando se encontraba en posesión de una arma corta y una arma larga las cuales fueron remitidas para desahogar las periciales correspondientes entonces resulta que aquí dijeron las autoridades bueno está en posesión de manera ilegal tanto de una arma corta con una arma larga y lo detienen no pero aquí lo que comienza a decir inclusive los familiares de este tesorero rafael gonzález es que todo eso también se trató en medio de este procedimiento que hubo en su contra porque estuvo algún tiempo ausente no lo encontraban no daban con su paradero dice la familia esto es parte de una privación ilegal de la libertad e inclusive tenía el propio tesorero un permiso ¿no? para portar con dicho armamento ante lo consideran una injusticia los habitantes de Sayula de Alemán bloquearon la carretera Salina Cruz Cuyacán en las inmediaciones de San Isidro en pancartas señalaron que fue detenido injustamente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz para sembrarle delitos el bloqueo fue levantado durante la madrugada pero se espera que continúen las expresiones de protesta durante las siguientes horas son parte de los casos que se viven ¿no? muchas veces yo quiero que me dejen su opinión su punto de vista pues algo algo que vaya ha llamado la atención en las redes sociales y en otros temas mexicanos vámonos con las encuestas las encuestas que no dejan de circular siguen presentes y vean lo que nos han mostrado el día de hoy las cifras no únicamente del reforma porque vamos a hablar también del reforma que sabemos que es un medio que no se lleva nada bien con Andrés Manuel López Obrador pero aquí tenemos al medio o más bien dicho a la encuestadora de las heras y que posiciona a García Arfuch como alguien que puede encabezar a la Ciudad de México en el año 2024 que hay que recordar que ha estado haciendo su chamba muy bien García Arfuch de la mano de Claudia Sheinbaum en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y vean nada más la encuestadora de las heras Demotecnia presentó los resultados de la encuesta que levantó entre el 3 y 4 de diciembre en la Ciudad de México para conocer la opinión de los capitalinos respecto al trabajo de López Obrador la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y los posibles candidatos a sucederle tanto de Morena como de otros partidos entonces si ustedes se fijan las cifras son bastante claras muy contundentes por encima de los 60% los números para Claudia Sheinbaum 68% de aprobación el presidente de la república un 62% y aquí es cuando entramos ya al terreno de los candidatos al 24% miren por la Ciudad de México la jefatura de gobierno con la mirada puesta a las elecciones capitalinas del 24% el mejor candidato posicionado de Morena es el secretario de seguridad Omar García Arfuch con calificación de 7% luego viene el caso de Rosa Isela Rodríguez también muy importante dentro del gabinete del presidente y luego aparecen aquí personajes como Xochitl Galvez Lía Limón Santiago Tahuada bueno muchos pillos que también tienen sus aspiraciones por ser encabezar la jefatura de gobierno este es el caso de la Ciudad de México ok si hablamos en general de lo que se viene para el año 2024 tenemos eso que presenta el reforma el reforma encuesta crece la ventaja de Morena y el PREA no tiene un solo presidenciable había dicho Marco Cortés que ya tenían ellos a sus candidatos ya tenían muy buenos prospectos muy buenos perfiles etcétera etcétera pero aquí vemos que el partido político Morena sigue a la cabeza aquí inclusive nos se había informado que el partido político Morena en septiembre del año 2021 tenía un 43% de aprobación de cara al 24 diciembre del año 2022 que es este mes ya Morena tiene un 48% o sea sube sube de manera escalonada el partido político Morena mes con mes que va avanzando y esto perjudica muchísimo a la oposición bien en el Estado de México vemos un 54% de preferencia electoral y que eso sí no hay que confiarse hay quienes dicen ya se ganó la elección y hay que celebrar y hay que festejar no hay que bajar la guardia mexicanos hay que estar muy al pendiente hay que salir a votar y darles a estos pillos donde más les duele esa es la información del día de hoy mexicanos que tengan un excelente día bendiciones para todos nos estaremos viendo en una próxima información ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.